Abusadora, mata hombre, no me de, ay no me de, tanto gozo a tu mujer Ay mi madre, mami, pero no te quillille Dime, te va de tequeteque ahora Pero mami, pero no te quillille Dime, te va de tequeteque ahora Esa tequeteque ahora Soy de la janta, sé lo que quiero quererte Ellos lo que quieren que tu me pardo los dientes Llengo algo muy presente, que lo sepan presidente Vámoslo para la casa, no me de a ante la gente Dime, 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 dime.